Que te den con fiel a gente Que te den con fiel a gente Que te den con fiel a gente Señoras y señores Este servidor se complace en presentarles A los ángeles azules La temperatura caliente Botas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Nace en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrute Pero sin acose Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que muevan Cumbia pa' que gocen Pa' bailarla por el día Y después de las doce Baila pegadito Pero sin evitar roce Movimiento dame lo que tú ya lo conoces Yo sé Que esto es cumbia buena Y que te encanta como suena Por lo menos mamá Tú lo reconoces Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay que rico se siente Cuando lo mueve Lo mueve Lo mueve De esta palabra Para el mundo Baila Y los ángeles Azules Si eres de las que te gusta bailar De las que empieza y no quiere parar Aquí te trajo un regalo especial Y ahora tú vas Tú vas Tú vas a sudar La temperatura caliente Total de sudor en la frente Luna llena Luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente cuando lo mueve Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente 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 Gracias por ver el video